Presentamos La Voz del Pueblo Saquen esos guayas Saquen esos guayas Están intentando contra la salud psicológica de los niños Vamos a ver Saquen esos guayas Saquen esos guayas Miren y aquí vemos que están incluso lanzando piedras a este letero del Fonsat que hace alusión a una campaña sobre los accidentes en las vías pero utilizan esto y vamos a ver si entrevistamos a algunos de ellos a ver, aquí hacia la luz, que miren hacia la luz hacia la luz, mira aquí hacia la luz a ver, usted, Ana, ¿de qué está protestando en realidad? Estamos protestando aquí, nos hemos reunido aquí para hacer llegar a nuestra protesta porque esas guayas publicitarias están prohibidas porque están atentando contra la salud psicológica de los niños están atentando contra la maternidad eso no puede estar ahí, eso tiene que ser sacado, el Fonsat es responsable de eso y tienen que sacarlo Vemos que están agrediendo también el letero a ver, aquí hacia la luz, usted, señorita hacia la luz, bueno, ¿cuál es su protesta? también, mira hacia la luz, mira hacia la luz Sí, mi protesta es que cómo es posible es que el Fonsat permita esta clase de fotografías donde está este, contra el pudor del niño, de la familia, de la maternidad ¿cómo es posible? por favor tratemos de sacar todas esas vallas muy bien, usted, señorita a ver, ¿cuál es su protesta? mira que hace la luz en ninguna publicidad que sea agresiva en ninguna publicidad puede utilizar el niño que sea agresiva que sea agresiva ¿cómo es este caso? pero ahora estas imágenes están desgarradoras ¡deligrantes! ¡deligrantes! desgarradoras, es verdad miren, pueden aquí comprobar a ver ¿cómo es posible que este tipo de vallas no se dan fuera que cualquiera eso no es permitido en ninguna parte usted, señorita los niños que que esa es la luz, no le tapé digame, diga ahora sí, diga los niños que tranquilos por esa vía pueden ver eso y pueden dañarle su su salud mental su salud mental bien, señorita ¿y cuál es su protesta? este, sobre las mallas publicitarias ¿mallas? las mallas publicitarias que podemos observar en este momento como dicen mis compañeras atentan con la integridad de los niños hay niños que preguntan ¿por qué eso? y no sabemos nosotros a veces como padres qué explicarles por eso estamos en protesto contra eso bueno, piensa en tomar alguna acción por supuesto vamos a no se tape no se tape de la luz no se tape de la luz el código de la niñez y de la gente establece un artículo que no se debe utilizar los niños para publicidades peor como en estas imágenes tan de migrantes vamos a establecer una demanda en contra del FONSAT y vamos a pedir que por favor se han retirado esas vallas publicitarias que están ubicadas aquí a lo largo de la ruta del Espondilus y según tenemos conocimiento también están hacia la ruta de Guayaquil entonces queremos por favor que esas vallas publicitarias sean bajadas de inmediato porque le están haciendo un daño psicológico a los niños su salud mental está en juego y con los niños no se puede jugar con la salud de los niños no se puede jugar además que está prohibido en realidad está prohibido esto lo hacen para que la gente tome conciencia los que tienen que tomar conciencia de que no deben utilizar a los niños peor con estas imágenes son ellos los que tienen que hacer conciencia claramente en el código de la niñez y de la adolescencia que es una ley orgánica se encuentra establecido que no se debe de utilizar los niños en publicidades peor con estas imágenes tan de migrantes tan de gargadora es lo que afecta a la salud física y mental del niño bueno ustedes entonces también que más acciones van a tomar solamente esto si como es posible lo que ha pasado a estas vallas publicitarias el FONSA debería de tomar conciencia de los niños las madres, los adolescentes que cada que uno pasa por estas vías de la ruta del Espóndilo y la ruta de Guayaquil vean esas vallas publicitarias que los niños se trauman así es bueno que vemos que hay imágenes violentas también entonces supuestamente lo que ellos quieren hacer es que la gente tome conciencia pero los que deben de tomar conciencia son ellos de ver como utilizar niños para estas publicidades bueno entonces vemos que este es el grupo de estudiantes de la UFCE no las vallas arriba a los niños bueno vemos que hay un grupo de estudiantes protestan son estudiantes de la carrera de derecho precisamente del cuarto semestre y están precisamente protestando aquí aproximadamente casi las 10 de la noche en la vía del espondilus a la altura de Pacoas y más de una pertinente lluvia ¡La gente se va ahí!